Marina Serrano, te estamos hablando desde Necochea, a través de esta plataforma virtual que es Zoom, ¿dónde te encontrás exactamente en este momento? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. En este momento me encuentro en la Reino Unido, en la ciudad de Bath. Pero mi destino original fue Coventry. Bien, acabas de obtener una importante victoria, un certamen, un torneo, una medalla. Y practicando taekwondo. Exactamente, ¿cuál fue el certamen y en qué contexto, Marina? Bien, este torneo es un torneo mundial que realiza taekwondo internacional, que es de características abiertas. El torneo usualmente es importante porque se realiza cada dos o tres años. En este caso, desde el 2018 no se realizaba por la cuestión de la pandemia. Así que fue un torneo muy esperado por todos los practicantes. Y que, bueno, el torneo se realiza durante tres días, viernes, sábado y domingo, de trabajo continuo desde la mañana hasta la noche. Así que la concurrencia estuvo arriba de 2.000 competidores. Es un torneo muy importante por cantidad de pool, por cantidad de practicantes, y por la dificultad del torneo. Así que, bueno, no, es un torneo muy buscado. Bueno, en mi categoría gané la categoría de combate, que para mí era como una deuda pendiente, porque siempre había ganado en formas, y había llegado al segundo puesto en combate, pero nunca había logrado el primero. Y en el 2018 se me perdió, en el último segundo lo perdí por un punto, así que me había quedado como una deuda pendiente este torneo. Así que, bueno, nada, bien, feliz, feliz de haberlo obtenido después de tanto tiempo de entrenamiento y de haberlo buscado. ¿Cuál es la categoría en la que vos participás? Bien, dentro de las categorías están colores y cinturones negros. Las principales categorías son las de cinturones negros. Y dentro de los cinturones negros están los principiantes, que son los primeros danes, separados de la gente que es como más, por así decirlo, más experimentada, que tienen los grados superiores. Yo soy de los grados superiores, o sea, de los últimos grados de cinturón negro, que se compite entre cuarto y sexto dan. Es como la categoría principal respecto a experiencia y complejidad. Esa es mi categoría. Marina, ¿es una participación personal o es en representación de alguien que estuviste allí compitiendo? No, las dos cosas, pero de Argentina hubo un grupo que más o menos estuvo compuesto por unas 17, 18 personas de distintos lugares del país. La mitad del grupo más o menos era del conurbano bonaerense, o sea, de Avellaneda, de Sarandí, de zona sur de Buenos Aires. Y el otro grupo fue el de Taekwondo Yuche Argentina, que es el grupo dirigido por Silvina González Lloma, y que presentaron siete competidores más. Entre ellos, yo entrené con ellos, que vengo entrenando con ellos hace largo tiempo, desde que falleció mi antiguo profesor. Así que, bueno, y este grupo estaba compuesto en general de chicos nuevos, porque, o sea, como pasa tanto tiempo en un torneo y otro, hay bastante, como decirte, como renovación de los competidores, porque enseguida o te pasás de edad o te salís de categoría. Y bueno, y después el grupo de chicos de zona sur sí era un grupo un poquito más experimentado y un poquito más grande. Marina, ¿cómo comenzaste vos con el Taekwondo? Yo Taekwondo empecé en Necochea, en el Club Huracán, que fue en realidad uno de los primeros lugares que dio clase de Taekwondo de forma masiva. Mi profesor era Juan Carlos Piñero, ya fallecido. Y bueno, ahí empecé mis primeros años, luego di clases en Necochea durante mucho tiempo, pero cuando me volví profesional y fui a entrenar a Buenos Aires y entrené en el Senar, definitivamente no tenía otra opción si quería seguir avanzando que trasladarme a Capital. Así que ahí entrené tanto Taekwondo ITF como Taekwondo WTF en el Senar, como también entrené con la Selección Argentina de Karate. Y bueno, ahí después, mientras estaba entrenando, hice mis carreras universitarias. Y bueno, fui armando mi vida allá porque, paralelo al deporte, digamos organizaba mi vida individual, personal. Exacto. Marina, y más allá del deporte entonces, hablas de universidad, ¿qué estudios cruzaste? Yo hice dos carreras universitarias completas. Hice licenciatura en kinesiología y fisiatría, en primer término. Luego me especialicé en medicina psicosomática y para poder seguir avanzando, estudié psicología. Hice la carrera completa para completar, digamos, todo lo que era psicosomático. Y bueno, después de eso, me empecé a dedicar a la literatura. O sea, como que cambié un poco el giro. A pesar de que en pandemia estuve trabajando como profesional de la salud debido a la alta demanda que había de personal, especialmente en kinesiología. Y bueno, después me empecé a dedicar a la literatura también. Así que escribo poesía, narrativa y me dedico a la edición. Así que soy polirubro. Polirubro, sí, te hemos escuchado precisamente en un encuentro promovido por las mujeres emprendedoras de aquí de Necochenca, bañas del río Quequén, donde nos aprendiste porque esta dualidad del deporte que se veía y la literatura. Y además a esto le agregamos la psicología y también la de su otra profesión que está. Lo que pasa es que por ahí el taekwondo, la gente lo relaciona con lo deportivo, pero taekwondo es un arte marcial, que es algo que trasciende lo meramente deportivo como actividad física. Un artista marcial es una persona que sí o sí está ávida de completarse como persona. Si uno ve los tratados tradicionales de artes marciales, son personas que o bien se dedicaban a la caligrafía. El mismo creador de taekwondo era una persona que estudió durante muchos años caligrafía. Los guerreros Guarrán, que eran los guerreros de Corea, eran personas muy formadas en poesía, en distintos tipos de ceremoniales. O sea, ser artista marcial es algo distinto a ser un mero deportista sin decrédito de lo que implica ser deportista, ¿no? Exacto. Pero bueno, seguramente una de las primeras cosas que exige es rigor y disciplina. Sí, sí, sin lugar a dudas, porque a diferencia de otros deportes, es una actividad repetitiva y que sí o sí exige cambiar el modo en que uno se ve y se exige a sí mismo. O sea, no es que hay un sistema externo que te obliga a mejorar. Es uno mismo el que aprende a superarse. Si uno ve una clase de artes marciales, las clases de taekwondo o de artes marciales, karate, cualquiera de ellas, suelen ser siempre iguales para todos los niveles. No es como en la universidad o en secundaria que una clase es distinta de la otra. La clase es la misma, pero el grado de exigencia individual es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que se aprende en artes marciales. Quizás no me lo explico, es medio difícil de... No, no, si te explicas bien, Marina. La palabra, evidentemente, también la manejaste, no solamente poéticamente. Gracias. Marina, ¿cuándo volvés a la Argentina? Ya está, ya de pronto, este fin de semana ya estoy volviendo. Ahora me queda hacer una actividad más en Bristol, porque aproveché justamente mi estancia, pasamos por París, y me encontré con una poeta con la cual estamos trabajando un libro, una poeta muy importante, una señora mayor que se llama Luisa Futoransky, es una persona de mucho peso dentro de la poesía, y me encontré con ella, y ahora en Bristol me encuentro con otro poeta. Así que aproveché el viaje para meter un poquito... La literatura y la literatura, en este caso, ¿no? Así que queríamos, en el nombre de los necochenses, felicitarte por esta obtención, y hago mía la felicitación también por tu dedicación a otras actividades, precisamente, como bien lo relatás a través de la literatura y otras cuestiones. Marina, felicitaciones, buen regreso, y muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que me mandaron su apoyo, sus felicitaciones, antes, durante y después del torneo. Un abrazo a todos. Pronto estaremos por allá.